El Partido Comunista considera que es momento que el gobierno informe al país y por supuesto a las organizaciones del gran polo patriótico sobre el desarrollo de los acuerdos a que están llegando en Oslo, de frente a este pueblo, que el pueblo sepa lo que se está discutiendo día a día. Igualmente en relación de que es posible que la Asamblea Nacional en desacato entre los acuerdos que se den, que regrese al marco jurídico, etc., el Partido Comunista quiere ratificar una vez más que lo que está planteado es que la Asamblea Nacional Constituyente asuma su papel rector que tiene que jugar en este momento frente a la crisis que vive el país. Se plantea que la Asamblea Nacional Constituyente disuelva la Asamblea Nacional en desacato. Que la Asamblea Nacional Constituyente reforme la ley orgánica de procesos electorales y que en esas reformas introduzca dos grandes temas. Uno, que se garantice la representación de las minorías. Esto nos garantiza que fuerzas grandes y pequeñas tengamos una tribuna política en el país donde expresemos nuestras opiniones. En segundo lugar, creemos que debemos de concurrir a estos procesos electorales lo más cercano a igualdad de condiciones. En ese sentido planteamos que la Asamblea Nacional Constituyente debe introducir una reforma en esa ley de procesos electorales donde se garantice el financiamiento de las organizaciones políticas y movimientos que participen en ese proceso electorales. Esta es la propuesta del Partido Comunista. Disorber la Asamblea Nacional en desacato, convocar a nuevas elecciones previa la modificación, la reforma a la ley orgánica de procesos electorales del país.